Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Let's Play de Castlevania, Lord of Shadows. Vamos a continuar donde dejamos ayer, habíamos llegado a este puente, puente destruido que tenemos que pasar, a Los Altos. Sí, vamos a bajar por aquí. Sal de aquí ahora, dice. Ajá. ¿Y cómo voy para allá? Ah, hay que bajar. Perfecto, bajamos aquí, saltamos acá. Vamos a subir. Una vuelta hay que dar, para agarrar el... A ver qué tiene este muchacho. Una gema de vida. Muy bien, tenemos tres, faltan dos. Y vamos a poder alargar la vida. Ahora, ¿cómo hacíamos para...? A ver, ¿cómo hacíamos para subir ahora? Y sí, tenemos que dar toda la vuelta otra vez. Y de aquí... Saltamos acá. Y de aquí corremos y saltamos acá. Perfecto. Ahora todo bien lindo. Un salto largo. Aquí tenemos para colgar. Y arriba. Listo. Puente superado. Bueno. Aquí pasamos. Vamos a la otra. Vamos a la otra. Mirá, muerto Villa. La, 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 la. Sí, puta, aquí está. Eh... Acá hay uno. Tenemos que buscar... Los cinco escudos. Para activar. Se ve espectacular. La verdad. Ahí otro. Hay otro. ¿Qué tiene este? Un pergamino A ver que hay por acá Acá hay otro Allá hay otro Así que este sendero acá escondido Tiene que tener algo Tiene que haber exactamente Otro esquema de vida Muy bien, falta una Una y completamos Y agargamos un poco la barra Que no va a venir a nada mal ahora Cuatro, falta uno El otro debe andar Voy a ir por el señor tirado Otro pergamino Yo creo que voy a andar por aquí Acá tenemos un baúl de estos azules No puedo alcanzar el arco No puedo alcanzar Ah, cuando haya mejorado Bien, perfecto Nos podemos agarrar ahora Pero tenemos que rejugar Esta parte para poder agarrar Acá está el último Por aquí no hay nada No hay paso Hay otro escudo Bueno Lo que tenemos que hacer acá No es nada complicado Hay que simplemente acomodar el orden El primero lleva Este El segundo es Un triángulo Este El tercero Este El cuarto El sexto Y el quinto Es ese Perfecto Se nos abre el camino Y nos metemos La verdad que está muy Muy bien hecho Esta parte Es Hermoso Este lugar es Impresionante El tercero Un placer La verdad que está bien Está en los Ottujo Robá La verdad que está bien ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, no es complicado, pero son unos movimientos exactos. A ver... Vamos a mover este para acá. Vamos a mover este para acá. Y este para acá. Y este para acá. No, tampoco. Uh, ahí está, perfecto. No, no. No, no. No, no, no. para eso dejamos que el hacha le corte es que el hacha le corte con ti. No se sabe cuando necesidad se puede ocurrir. Bueno, tenemos 935 No sé si compramos algo, no alcanzaba igual No, mínimo 1500 tendríamos que tener Para comprar nivel 2 de la guillotina Vamos a seguir esta parte Estamos ya al casi final del capítulo 1 del juego Y toca jefe Aquí hay un boss 5, justo para el ataque del monje Vamos a recorrer un poco por acá Pero no hay nada, creo Irado No Vamos a recorrer un poco por acá 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 Que sale de por atrás Y es enorme Que bicho es enorme Esto es lo que tiene este juego Este y el 2 Que los jefes de nivel Son enormes Vamos a recorrer un poco por acá Vamos a recorrer un poco por acá Vamos a recorrer un poco por acá Veamos que hace este señor No me acuerdo como era el La técnica para derrotarlo No Sal de ahí No, pero si yo me estoy corriendo Díjame salir No, que me deje salir Me deje salir ¡Suscríbete! 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 Esto hace acordar mucho a... a lo que era Shadow of the Colossus que habrán jugado alguna vez muy buen juego esta parte casi la misma cosa así apreté el botón ¡Pero si salto! ¡Suscríbete! 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 ¡Me bajo! Oh, ha. Oh, ha. No, aguanta, 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 aguanta. Vamos, vamos, vamos. Queda ahí que... Va, ya no quiero que un par. No, no se corrió. Vamos, pobre de vida. Espero que no nos pegue. Vamos, pobre de vida. Vamos, vamos, vamos. Golpea el suelo. No, pero si yo apreté el botón para salir. Déjame salir. Casi nos mata. ¡Suscríbete al canal! vamos a ver si podemos llegar me faltaba muy poco en la espalda no, no te caigas, no te caigas, ya le tenemos, ya le tenemos no te caigas no mueve la cabeza soy como un bicho molesto esos bichos que molestan cuando uno está en ciertos lugares no, no te caigas, no, 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 no vamos, que le falta poco, si bueno, y con eso tenemos que haber muertos no, 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 no ¡Gracias! ¡Marie! I wasn't there to save you. No hay nada que arropebles. Estoy muy Senatore enrisada sin lugar aど de regarder a ti. de nuevo. Y yo. Mi amor, los hermanos de la orden esperan que podamos ayudarnos a entender lo que está sucediendo. El mundo ha estado isolado de los cielos. Algunos creen que Dios ha abandonado. ¿Puedo ser verdad? Me siento que los espíritus están tratando de hablar conmigo. Y la negrura. La negrura. El espíritu está en mi mente. Tienes que ayudarnos, Gabriel. ¿Qué te dicen? ¿Quiénes son? Ellos son los espíritus que creyeron tu orden. Y que el poder de los lords de la luz es la clave. Ellos hablan de una profecía. No entiendo lo que significan. Me siento que me llaman. No puedo ver nada. La oscuridad está cerrando alrededor de mí. Te amo, Gabriel. No, no. María. Me encanta. ¿Por qué estás aquí? ¿Quién te enviaste? Soy Zobek. Un guerrero de tu hermanos. Han y yo somos viejos amigos. Él se sentía que te estaría en necesidad de mi ayuda. No he oído de ti. Lo siento. Mi nombre es Belmont. Sé quién eres. ¿Es ese el espíritu de alguien que conoces? Sí. Es mi esposa. No. 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 Bueno, que este señor nos acaba de dar, creo que es el primer poder que tenemos. ¿Cómo conociera el poder de la luz? Ah, la gema luminosa, sí. El poder de la luz. Eh, 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 a ver. 1900, vamos a... Podemos mejorar esta. Contraataque de armas. No, vamos a comprar la guillotina primero. Que es muy importante, muy buen ataque. Y listo, continuamos. Capítulo 2. Oh, qué encantado. Bueno, tenemos un parpadeando ahí un... Ah, ahí estoy. Ah, Sobek. La escucha de Sobek. Tiene un papel muy importante el amigo Sobek. La historia. Bajaremos por esta cascada. Bajaremos por esta cascada. Pergamino. 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 Bueno, de aquí... Podemos que ir para allá. Y bajamos allá, acá. A ver qué hay acá atrás. Nada. Uh, no hay nada por ahí. ¿Qué hay acá? Opa. Cuidado. Sonador de energía. Puedes asolverlo gracias a la medallón de la gema luminosa. Minosa, sí. Ha convertido en el sistema de energía elemental. Minosa puede desnudar el botón LV para activar el poder. Damos LV y ahí activamos el poder. Ataco a los enemigos, como aquí lo que Minosa activa y recupera saludos en el lugar del enemigo. Sí. ¡Ah, bueno! Bueno, lo que tiene que al atacar con este nuevo poder, se recupera la energía. O sea, la salud vital. Al golpear con la magia equipada, se regenera salud. Y eso es importante. Bueno. A ver qué hay acá, no hay nada. Esa es fuente de energía elemental. Ajá. Que nos paramos y mantenemos apretados. El stick y retardo. Perfecto. Puso el botón de el stick izquierdo, ¿eh? Salud de energía, sí, ya hice eso. Sí, ya hice eso. Aquí vienen los lobos. Muerto. Muerto. Eh, muy buena la ello tiene a nivel 2. Tiene hace el golpe del giro. Y levanta, sí, perfecto. Bueno, a ver, por acá, nada. No es un juego donde suelas encontrar ítems y cosas. Pero hay habilidades que sí, están en lugares escondidos, mejoras del arma y esas cosas que sí, conviene buscar un poco. A ver. Bueno, esto todo se rompe y va dando los puntos, las dagas, generalmente da dagas. ¿Por qué lado no se podía ir así? Ah, se podría ir por cualquiera de los dos lados. Sí, está. Bueno, llevan a lugares diferentes. Sí, está. La cantidad de combos que se puede hacer es muy buena Bueno, a ver Esto no puedo llevar más dados Ah, es para equiparlas Una recarga Pero aquí no hay nada Ah, ahí tenemos para ir Bueno, estamos en la parte más alta Acá hay algo Un señor Pero a mí no A ver este puente Esto, claro, esto es por si íbamos por el otro camino, creo Como elegimos el de la izquierda Pero Podríamos ver Lo encontramos por ahí Aquí hay algo escondido No se puede bajar Me hace raro que haya ahí algo y no se pueda Bueno, vamos a seguir Trocada, a ver Ha conseguido electricidad Concentración de combate Si Ah Yo Oh Barra de construcción Mira muchachote Ok Ok ¡Gracias! Claro, la barra de concentración sirve para que suelte estos... estos Org Para recargar la... esto Justamente la magia que va a gastar Pero si nos pega, se desactiva, automáticamente vuelve a cero Así Trompe la concentración ¡No! Esperí que nunca se moriría Voy a traer una forma de alterar el escudo ¡Ah! ¡Vení para acá! ¡Uh! ¡Estos están mortales! Están bien violentos ¿Dónde está la granada? ¡Ahí! ¡Ahí nos abrió! ¡Los monajas! ¡Ahí nos abrió la granada! ¡¿Fuera de la granada?! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Estas! ¡Vamos! ¡No! Llevamos casi 45 minutos ya. ¡Ah! Se esquían. ¡Qué guapo que están! Vamos a dejar el capítulo 2 por aquí. ¡No! Bueno señores, gracias por su tiempo. Espero que esto les guste. Dejen sus comentarios. Si gusta o no gusta. Y nos veremos en el capítulo 3. Gracias a todos. Chau, chau.